¿Qué pasa con el cáncer de mamá? Y me dijo, oye tienes que conocer a Pilar, le dije que por qué, y me comentó que es que tenía un cáncer de mamá, entonces llamé a Pilar y le dije, bueno, si podría ella contestar o ayudar a esta persona que había mandado aquel comentario, compartiendo un poco su experiencia. Y Pilar, no lo dudo. Así es que hoy estamos con Pilar, a la que diagnosticaron un cáncer de mamá. ¿Cuándo fue? En ahora, tal como hoy. Me hicieron una biopsia, porque ya dos días antes me habían diagnosticado que era un tumor y tenían que hacer una biopsia. Bueno, pero para cuando Pilar llega a la biopsia, ¿pasa tiempo? Pues nada, un día tumbada, me vi un bulto en el pecho y me puse muy nerviosa. ¿Era por la noche? Por la noche tumbada en la cama, cuando me fui a la cama. Y pues de eso que dices, que me picaba y me llevé la mano y entonces me vi el bulto. No dije nada, me caí. Porque no dije nada. Estabas con tu marido y no dijiste. Sí, no dije nada. Llamé al médico. Al día siguiente. Sí, me dieron cita, no recuerdo, ahora es una semana o diez días. Y se lo comenté al médico. Y me hicieron, entonces ya nada me lo hacía. El médico me dijo no me preocupara porque era muy sueltecito, que no debía ser nada. Un momento, Pilar. Cuando tú descubres ese pequeño bulto en el pecho, ¿cómo era tu vida? ¿A qué te dedicabas? Pues en ese momento, con mi trabajo, con mi marido. ¿Eres pantallista? Sí, exactamente. Trabajando además bastante porque fue una época buena. En familia, en la mejor época también, porque mi hijo había pasado esa adolescencia un poco más dura. Y saliendo y viajando porque era el momento en que empezáramos a viajar nosotros también, porque habíamos pasado también, pues, la economía nuestra, pues, era un poco ajustada y era el mejor momento. Entonces, pues, se te viene un poco todo encima. Cuando tú encuentras ese bulto en el pecho, ¿sientes pánico? Sí, mucho. Porque además, el cáncer era una enfermedad que había rodeado un poco a tu familia. Sí, toda mi familia ha tenido cáncer. ¿Tu padre murió de un cáncer de páncreas? Sí. Y luego había también los hermanos de tu madre. Hermanos de mi madre, que sí son hermanos, han muerto también de cáncer. Cuando vas al médico y te dice que es un bulto sueltecito. Pues, me quedo muy tranquila. Me quedo muy tranquila y, de hecho, no voy con miedo a hacerme la mamografía ni nada, porque a mí el médico, pues, me daba, no sé, esa seguridad. Y me dijeron que no tenía nada, evidentemente, que no era malo cuando me lo vieron, que era un nódulo, pero no era malo. Y, no, pues, me lo volvieron a mirar. Estábamos en el mes de abril. Sí. Tú seguiste con tu vida. ¿Te olvidaste de que tenías el bulto? No, no me olvidé. Yo veía que eso crecía. El bulto. Digo eso porque es que yo llamaba eso. Claro. Veía que crecía. Pero, como yo siempre estaba, ay, esto, lo otro, y me decían todo el mundo, anda, que no te va a pasar nada. Entonces, yo, para que la gente no pensara que era aprensiva, pues, me lo callé. Pero yo veía que eso iba a más. Y luego, en el mes de noviembre, que nosotros nos hacíamos un viaje a París, yo vi que yo ya no estaba bien. Ya no descansaba, me molestaba mucho las posturas. ¿Te olían los brazos también? ¿Qué sentías? Mucho dolor en lo que es la parte del hombro, la parte de la espalda y el lateral. Me dolía muchísimo. Y ese era mi síntoma, pero era como desgana. Tenía como una especie de desgana muy extraña. O sea, mucha tristeza. Pero luego, físicamente, no se me notaba. Porque fue una época que yo, como había dejado de fumar hace muchos meses, pues, como que había engordado. Entonces, no se me notaba. Realmente, no se me veía mal la cara ni nada. ¿Dejaste de fumar el día que te encontraste el bulto? Sí. Sí. Eso nadie lo sabe, pero sí. También lo dejé por eso. Porque me asusté y decidí dejar de fumar. Además de un día para otro. Y entonces dije que no iba a decir nada hasta que no vinieramos de vacaciones. Y cuando ya vine de vacaciones, como esto fue en noviembre, dije, pues me lo callo y pasamos las navidades. ¿Para qué vamos a dar dibuja? ¿Pero no se lo decías ni a tu marido, a nadie? No, a nadie. ¿Y sentías miedo? Mi marido sí sabía que yo tenía ese bulto. Por las mañanas y sí notaba que yo venía como muy cansada, muy fatigada. Y cogí y me sentaba en el sillón y yo decía, pues todo lo que he hecho ahora, pues no me sirve para nada, estoy aquí tirada. Pero luego ya llegaba mi hora y yo era como hacer todo para los demás, hacer todo, que no se me notara ese miedo. Porque siempre he sido muy midosa. Pero cuando murió mi padre, como que yo me saqué mucho coraje y no quería asustar a nadie. ¿Y entonces cuándo das el paso en el mes de enero de ir al médico y de volverte a enfrentar? Pues en el mes de enero ya le dije a mi marido que estaba mal. Y decidí pedir cita para el ginecólogo, porque ya no me encontraba bien. Y me dijo a mi marido, pues ves, porque no, si tú ves que no. Entonces pedí cita, me dieron para febrero y me volvió a decir al mes, me dijo lo mismo, que no me preocupara, que era muy soltecito. Que me iba a mandar una mamografía y, bueno, una ecografía. Y bueno, pues me fui para casa y llamé para pedir la ecografía, pero me dieron para otro mes siguiente. Porque aunque era una sociedad que estaba, había pasado lo del Terelu y como que la gente sabía, todos querían hacerse una mamografía. Estaban todos los sitios ocupados. Y entonces, pues bueno, lo dejé ahí. Pero me fui ese día al fútbol y una mamá de allí del fútbol me dijo que su madre se la había vuelto a reproducir. Y le dije, ¿pero qué síntomas? Y me dijo, no, pues un bulto y tal. Entonces yo me fui, me aparté del lado. Y me dijo, ¿qué te pasa? Y digo, pues que me pasa esto. Y me dijo, pues yo creo que deberías irte. Y le dije, ¿a dónde? Dice, a urgencias. Digo, pero no me van a atender. Y me dijo, tú vete. Y digo, es que me van a decir, ¿cómo me van a decir que me has salido de pronto? Y dice, ya, vete. Ya verás cómo sí que te atienden. Y efectivamente me fui al hospital de Móstoles. Y porque me preguntó mi marido cuál prefería, si Montepríncipe o si le dije, no, pues el de Móstoles. Yo por miedo a que me dejaran ya ingresada allí. Fíjate. Yo ya, porque yo sabía lo que tenía. O sea, yo sí lo sabía. Y cuando llegué allí, pues nada, me diagnosticaron que era un tumor. Sin hacerme ninguna prueba, que era un tumor. Y que había que quitarlo, sí o sí. Que había que quitarlo. Yo mi esperanza era que fuera líquido, como mucha gente me decía. Pero ya me asusté. Y entonces cuando ya salí le dije al marido, va a ser malo. Porque ya un diagnóstico sin pruebas ni nada, es malo. O sea, indudablemente. No te puede una doctora decirte así como así que era un tumor. Te puede decir muchas cosas, un nódulo que se ha hinchado, porque hace no te hacen. Pero es que cuando yo vi la forma en que ya me tocaba y todo el pecho, las laterales, y le dije, y veremos a ver. Y es verdad, y así fue. Entonces. ¿A ti te quedas sola en una sala de espera en ese momento? Porque tu marido se va a hacer todo el papeleo. Cuando me hacen la biosea. Eso fue cuando los resultados de biosea. Porque deciden hacerme la biosea. Sí. Y esto fui un sábado a urgencias. Y el lunes mismo deciden que hay que mover todo. Que les lleve yo las mamografías que tenía del año anterior. Y que hay que hacer la biosea urgente. Y entonces me buscan un hueco. Y todo fue rápido. Todo fue rápido. Y me dicen que en 15 días me dan los resultados. Con lo cual me dice todo el mundo que como no me llaman, pues que no sería malo. ¿Cómo fueron esos 15 días? Ahora fue en esta época, Semana Santa pilló además, muy mal. Muy mal. Porque tienes miedo. ¿Cómo es que te digan que estés tranquila, que a ti no te va a tocar? Que a todo esto también a Pilar le decían que no le podía tocar porque no se lo merecía. Porque debe ser una persona que está siempre pendiente de los demás. ¿Cómo es escuchar eso y en el fondo saber tú? No les escuchas. Si te digo la verdad, es que a mí en ese tiempo, cuando me hablaban, yo no estaba en las conversaciones de la gente. O sea, mi cabeza estaba todo el rato sin quererlo en que tenía malo. O sea, yo sabía que era malo. Entonces mi cabeza nada más que podía parar eso. Y recuerdo además que es que hablaba con la gente y pensaba, por Dios, que haya cura, que haya no sé qué, mis hijos. O sea, es que no puedes estar en ninguna conversación. Ni el que te está diciendo ya verás. Porque como yo lo había vivido tanto en mi familia, entonces... No hay nada que te alivie en ese momento. No. No, porque tienes mucho miedo. O sea, es que... Es pánico lo que tienes. Pánico. Tienes esperanza, ¿eh? Porque hasta el último momento tienes como una pequeña esperanza de que sea... Pero yo sabía que no. Y cuando te dicen que efectivamente lo que tienes es malo, porque una cosa es pensarlo y otra cosa es escucharlo. Pues sí, porque además cuando me lo dijeron fue una doctora que estaba ahí de suplencia, porque como pillaba estos puentes y fue una doctora de suplencia y como que fue como cualquier cosa, como que te dicen cualquier cosa. Primero además llegué y le dije, bueno, tenemos la... Uy, no encuentro, no sé abrir el ordenador, no lo encuentro. Y yo, pero ¿cómo me voy a ir sin saber mis resultados? Y ya al final pues empezaron, dice, ah, sí, es un cáncer. Y claro, me quedo así, mi marido dijo, tranquila, y ella le dijo, déjala, déjala porque no pasa nada. Es un cáncer, el cáncer se cura. Lo peor sería que se vaya al hospital de Toledo y ahí son dramas. Esas fueron sus palabras, dice, y ahora te vas a arreglar esto. Eso impidió que tú pudieras exteriorizar en aquel momento lo que sentías, ¿no? Sí. Y es importante poder pasar por ese trámite, ¿no? Sí, porque claro, cuando dicen eso, pues te quedas así, entonces no te puedes, o sea, primero porque te quedas sin palabras. Está tu marido al lado y te está apoyando y nos miramos los dos sin saber qué hacer, la verdad es que no sabíamos ni qué hacer, ni qué decir. O sea, tampoco te da mucha más información porque como no es una doctora que te corresponda, no te da mucha información ni nada. Entonces, pues bueno, y cuando a él le dicen que tiene que empezar a mover todos los papeles, pues te ves sola. ¿Cómo se lo contaste a tus hijos? Porque entonces, ¿qué edad tenían? Pues mira, el pequeño 14 y el mayor 20 años. 20 años. El mayor sí lo sabía cuando me hicieron la biopsia y a Iván se lo dije cuando me dieron los resultados. Entonces, el mayor, que es Francisco, se enfadó mucho, se enfadó con el mundo. Claro. Con el mundo, porque como él ya había habido la experiencia de su abuelo, al que adoraba, pues como que decía que no podía ser justo lo que nos estaba pasando. Entonces, pues bueno, pero se cayó, o sea, es muy reservado, es más callado. Y el pequeño me preguntó si me iba a pasar como su abuelo y le dije que no y me abrazó. Entonces, pues bueno, le dije, no, vamos a intentarlo por lo menos, ¿no? Entonces, pues cuando se lo dije, fue justo cuando me dieron la noticia, subí con una amiga, o sea, mi mejor amiga, Kobe. Porque para mí en ese momento, pues es un apoyo tener un amigo, porque no solamente los hermanos puedes muchas veces, por no hacerles daño, pues a veces te apoyas en otras personas. Y se lo dije, pero la verdad es que lloramos todos como, pues eso, porque era muy duro. Pero vamos, yo le prometí a mi hijo que tenía que salir adelante. Pero hay que pasar, ¿no? Por ese momento en el que, bueno, pues todo el mundo se hunde y la vida se hunde. Sí. Y decir, no, eso no se debe frenar. No, 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 no. Y además, yo cuando le decía a mi hijo que iba a luchar contra ello, yo quería cumplir eso. O sea, que mi hijo supiera que lo estaba cumpliendo, porque si me pasaba algo que no se sintiera mi hijo fallado, porque era muy importante por la edad que tenía. O sea, lo que yo le estaba prometiendo, realmente. ¿En algún momento se te pasó por la cabeza engañarle, no decírselo? No, nunca. Nunca, porque creo que es una enfermedad que creo que la tienen que conocer y yo ya me había ocultado bastante también. ¿Y a tu madre? Porque tu madre... A mi madre se lo dije el mismo día que me iban a hacer la biosia. Creo recordar que fue el mismo día que me iban a hacer la biosia o que me habían sacado el tumor. Se lo dije por teléfono. Porque yo no quería engañar a mi madre tampoco. Porque si la engañaba y se enteraba después se podía pensar que era algo peor. Y mi madre había visto morir a todos sus hermanos y hermanas de cáncer. Entonces, yo quería decírselo yo para que ella viera que yo estaba bien, bien. O sea, que era fuerte, claro. Pero que también necesitaba que ella fuera fuerte. Porque, claro, es muy importante que yo no verla sufrir a mi madre. Y que ella también viera que yo podía ser adelante. O sea, como que con ella lo quité un poquito, le quité la importancia que realmente yo sentía. Entonces, pues bueno, se lo dije por teléfono. No fui capaz tampoco. Y se lo dije por teléfono. Y entonces, cuando ya le di la noticia, pues fue muy duro. Claro, es muy duro. Porque además justo fue cuando le di la noticia, era cuando a mi hermana ya le hacían las pruebas. Claro, junto con Pilar, casi a la vez, su hermana ha vivido también un cáncer de pecho. O sea, iremos un poco tocando cómo ha sido la relación también con tu hermana a lo largo de estos meses. A partir de ahí, empiezas el tratamiento. ¿Cuándo conoces al doctor Méndez? Porque es un doctor que ha ayudado mucho a Pilar. Vamos a ver, yo al doctor Méndez le conocí cuando mi padre. Era el médico de mi padre. Es oncólogo. Es oncólogo. Es el jefe de oncología, creo. Sí. O la mujer, porque es un matrimonio. Entonces, le conocí cuando mi padre. Lo que pasa es que yo me costaba mucho ir a donde la quimio. Cuando mi padre, yo fui una vez y yo no podía verlo. No podía. Me superaba. Mi padre estaba viviendo en mi casa, sin embargo, me la llevé conmigo por la enfermedad. Pero ver allí tanto sufrimiento no era capaz. Y le vi. Y cuando a mí me derivaron justo el mismo día del cáncer, me derivaron para verle ya a él inmediatamente. Y cuando le vi, para mí fue como un, no sé, me impresionó verle. Y yo dije que este hombre me tiene que curar a mí. No se le puede ir de las manos, indudablemente. Y le pregunté, digo, doctor, ¿pero va a haber herramientas para mí? Y me dijo, por supuesto, que va a haber herramientas. Entonces, ahí como que él me dio como mucha, me transmitió mucho, mucho. Y yo creo que es muy importante para mí, fue muy importante tener ese médico. Tu siguiente disgusto fue pensar que te iban a operar y cuando te dijeron que no se podía. Sí. Eso fue, yo tenía ya para entrar al quirófano, te tenía puesta fecha, en junio. Y en abril, o sea, en mayo fui a, pues a todo para los preparativos, ya me habían hecho todo. Y me hicieron una resonancia y fui a recoger los resultados cuando me dicen que no me pueden operar porque es más grande de lo que ellos se pensaban. Y entonces les dije que, ¿cómo que no me podían operar? Me dijeron que, bueno, que operar podría no operar, ¿eh? Perdón. Que me podrían operar. Sí. Pero iban a optar por la cirugía conservadora para no tener que quitar toda la mamá y porque eran más partes. Tenía subido para hacia arriba los linfáticos y por el lateral también tenía. Ahí te dio un nuevo bajón. Sí. Ahí me dio porque es muy duro que te digan que no pueden, porque te piensas que te están engañando. Ahí es donde piensas que te van a engañar ya, que no hay solución y eso es lo que hay. Entonces, cuando ya me dicen que no, que no me preocupe, que va a ser quimio, pues bueno, pues llegas y le dices que sí de verdad. O sea, yo les dije que sí de verdad. Me estaban diciendo la verdad y me dijo que sí, que me estaban. Yo les dije, quiero saberlo en todo momento, porque es que necesito saberlo. Y me dijeron que sí, que no, que sí que. Hoy en día se optaba por eso, pero que también podía ser que después de darme la quimio no hubiera funcionado y tuvieran que quitar todo el pecho. En ese momento se te pasa por la cabeza porque no me lo quitan, si me da igual. Lo que quieres es vivir, que da igual con pecho. O sea, yo es que me daba igual. Pero bueno, como estás como una nube, porque es como estar en una nube totalmente, pues bueno, hacer lo que ellos demandan. Y fue cuando ya me derivaron pues al oncólogo. Y ese mismo día empecé con... Con la quimia. Con la quimia. Y me dijo, pero te voy a citar la semana que viene, porque quiero hacerte unos análisis. Él ya sabía que me iba a hacer mal. Entonces me citaron y sí, muy mal. ¿Qué es que te caiga mal? ¿Fiebre, vómitos? Sí, fiebre, vómitos, muchos dolores, me bajaron plaquetas, me bajó todo. Yo entiendo que en ese momento tienes que sentir todavía más pánico. De pensar que es por culpa de la enfermedad, de pensar que de esa no sales. Sí, bueno, ten en cuenta que cuando mi padre cayó malo, en la primera quimio, mi padre ya no fue persona. Ya, tú ya lo habías visto entonces. Entonces yo me encontré con esa misma situación. Que yo salí muy bien de mi casa y esa primera quimio me tuvo en cama, tenía morragias, o sea, muy malita. Y me negué ir al hospital, porque yo pensé que no salía. O sea, pensé que era lo que ya, el precipicio, que ya me tocaba ya a mí. Ahí sí tuve miedo. Ahí sí, porque pensé que sí, que me habían engañado. O sea, que no tenía solución. Empezaron también los efectos físicos de... Tú me contabas cómo había sido el ver que el pelo se caía, que perdieras el pelo. El pelo fue muy duro. Es muy duro para las mujeres, para los hombres también, me imagino. Pero para las mujeres muy, muy duro. Tú habías soñado antes con que... Sí, yo tuve sueños antes de que me diagnosticaran nada. Yo me veía sin pelo. Es curioso, pero yo me veía sin pelo, porque no sé por qué tenía esos sueños. Que mi familia siempre decían que teníamos muchas veces sueños cuando alguna familia se nos había muerto o algo. Y que no, o sea, no es que tengamos nada, pero que como que presentimos algo de nuestro. Y yo tuve ese sueño. No sé si es que, no es que lo presentamos, es que inconscientemente sí sabemos que hay algo. De que tenemos una enfermedad. Y te preparaste cortándote el pelo. Yo me corté el pelo, muy cortito. Pensando que así no se caería. Que no se iba a caer. ¿Cómo fue? Pues yo me corté el pelo, muy cortito. Me fui a comprar una peluca, como me dijeron las chicas de oncología, las enfermeras. Porque además con un cariño que es increíble. Y me lo avisearon. Y el médico también me lo dijo. Pilar, se te va a caer todo. Cejas, pestañas y todo. O sea, él me lo avisó. Pero yo no lo quise creer. Eso. Porque yo decía, ¿por qué a mi tía no se le cayó? ¿Por qué tiene que tocarme a mí? Pues a lo mejor yo tampoco me ocurre. Entonces, me fui a comprar la peluca, por si acaso. Pero yo me negaba. Y el día que me vi que se me empezó a caer el pelo. Estabas en la ducha. En la ducha. No era un poquito. Era mucho pelo. Ya me eché a llorar ahí, ya no pude. Porque es que ver cómo se te quedan las manos el pelo es muy duro. Es muy duro. Porque no era un poco, es que se te estaba cayendo a trozos todo el pelo. Entonces, pues. Y ahí fue cuando entró mi marido y me vio. Y se dio cuenta. Pues realmente hay. Yo creo que mi marido, porque siempre lo dice, que donde me vio sufrir mucho. Porque te das cuenta de que la enfermedad ya puede contigo. Ya. O sea, ya puede contigo. Y ya no eres tú. Ahora ya es, pues intentar sobrevivir a ello. Es lo que te das cuenta. Y me puse la peluca, me acuerdo. Y parecía como que me había escondido debajo de algo. Y entonces no fui capaz. Y a la casa les dije a mis hijos, a ellos les importaba que yo saliera con pañuelos. Y me dijeron que no. Que iba a estar guapa para ellos igualmente. Así. Y empecé a salir con pañuelos. Me hablas de tu marido constantemente y sé que ha estado siempre ahí. Sí. ¿Cómo ha sido tu relación con él a lo largo de todo este tiempo, del año y pico? Muy buena. Muy buena. Él no hablaba tampoco, pero siempre estaba ahí para apoyarme. Siempre. De hecho yo fui la que tuve que hablar de la enfermedad. Y preguntarle qué pensaba y si él iba a poder con esto. Porque esto era muy duro, claro. Y le dije yo, porque había días que me habían dicho que el humor te iba a cambiar, que todo. Dentro de que yo soy una persona con carácter, porque yo tengo mucho carácter, pero yo sabía que no iba a ser lo mismo. Y me dijo, pues que juntos afrontarlos igualmente. Y que puedo. Es que para mí ha sido todo. Porque él ha sabido estar. Sí. Ha sabido callar cuando debía callar. Me dejaba. Me dejaba. O cuando necesitaba que... Porque aunque parezca mentira, siempre todas las personas necesitan una caricia. Yo soy muy... Más arisca, no lo he necesitado nunca. Sí. Desde que hay que caí mala, pues lógicamente sí. Y él sí sabía. Y mi marido también es más cerrado, más le cueste. Sin embargo, sí supo estar. Pero en todo momento. En todo momento. No sé lo que él habrá sentido, porque por más que le he preguntado, él no me lo ha dicho. Me ha dicho que lo importante era yo. Pero... Él no se ha desahogado según te consta a ti con nadie. Me consta que con nadie. Me consta que con nadie. Que con nadie. Yo sé que mi marido, desde que yo caí mala, nosotros nos íbamos a la cama, él me abrazaba... Y ya no sé más. Tú has comentado que cuando se te cayó el pelo, bueno, pues fue el momento en el que te diste cuenta de lo que pasaba y de que tenías que afrontar aquello. Pero además, tú me has comentado que a partir de ahí tuviste que empezar un poco a luchar por mantener tu sitio. Sí. Sí. Sí, porque ¿qué ocurre? Que todo el mundo te quiere ayudar. Pero tú te ves que te invaden tu espacio. Una cosa es que te hagan una cama, pero otra cosa es que ya hasta en cosas de mi trabajo me quisieran meter. Entonces, hay como que lo pasas muy mal, porque incluso les llegas a decir, hacer el favor porque estoy aquí, no me he ido. Y claro, les haces daño porque ellos lo hacen queriéndote ayudar. Pero yo es que necesitaba hacer mis cosas para poder ser yo y salir y lucharlo. Porque necesitas algo, o sea, algo que tengas decir, estoy obligada y me necesitan. Entonces, tengo que luchar por ello. Porque si no... Una sobreprotección tampoco es... Bueno, yo me siento en un sillón y ya está. Yo vi que eso no podía ser, no es bueno. Entonces, yo necesitaba hacer mi vida, mi rutina. De hecho, los clientes que ya comenté, no sabían nada. Se han enterrado ahora de mi enfermedad. Nadie supo nada. Porque yo he seguido trabajando y algunos me dicen, me lo hubieras dicho para que no te hubiéramos agobiado tanto. No, es que yo quería ser lo que siempre. Ya sé que era más complicado, más difícil, pero lo necesitaba. Hemos hablado también de tu padre. Y sé que al poco tiempo de... Bueno, al diagnosticarte te enfadaste con él. Mucho. Mucho. ¿Qué pasaba? ¿Qué sentías tú hacia tu padre que ya había muerto de otro cáncer? Pues yo a mi padre le adoraba. O sea, para mí era mi pasión. Entonces, pensé que mi padre era el responsable. Como diciendo que se me llevaba para arriba y yo le decía que por qué. Que por qué me hacía eso. Que no me quería ir. Sí. Entonces, me enfadé mucho. Además, cogí una foto y me acuerdo que le chillé de todo. Le decía, no es justo lo que me estás haciendo. Yo tengo mis hijos. Y bueno. Luego ya te das cuenta que no. Y le pides perdón. Que es una foto. Sí. Que para alguna gente puede ser. Pero para mí... No, para ti no. Era muy importante. Pero yo tenía miedo de que fuera mi padre el que me estuviera diciendo, te toca. Y ahora sientes que te acompaña. Sí. Con tu padre me has comentado que cuando supisteis que él tenía cáncer de páncreas le engañasteis. No le dijisteis realmente la verdad. Sí. ¿Por qué optasteis? Por miedo. Por miedo. ¿Miedo a qué? A nosotros. Nosotros teníamos miedo a la enfermedad. Más que él, quizás. Porque luego nos hemos dado cuenta de que mi padre sabía lo que tenía. Lo afrontó mejor que nosotros. Nosotros tuvimos miedo. O sea, quisimos como no creérnoslo la enfermedad de mi padre. Y yo creo que fue como si le quisiéramos proteger a él. Y sin embargo, ese miedo o ese engaño os llevaba a, a lo mejor, a no ser tan afectuosos con él. Sí. Sí. Sí, porque... Para que no se notara. Para que no se notara. Yo cuando estaba en casa, porque yo le dije, supuestamente, él sabía que tenía un cáncer, pero tenía un 50% de posibilidades de curación y 50%. O sea, ahí no le engañamos. También el médico fue lo que le dijo. Sí. Nosotros optamos por hacer lo mismo. Pero cuando mi padre le vio, aunque no tenía solución, pues podíamos haber hablado. Mi padre decía, es que me voy a morir. Y yo le decía, anda, anda, él te va a morir tú. El darle un abrazo no se le podía dar, porque yo no era así con él. Entonces, yo decía, hola papá, qué tal, los besos y tal. Pero el poderle, se lo di simplemente cuando le dijeron que tenía cáncer. Y mi padre me dijo, tranquila, hija, que lo vamos a superar. La palabra superar. Claro. Por eso yo esa palabra... No te gusta mucho. No me gusta. Bien. Porque ya ve que no ha reducido. Y le digo, ¿cómo que no ha reducido? Si desde el principio me han estado diciendo el oncólogo que ha reducido. Me dice, pues no. Dice, así que no te puedo operar. Digo, ¿y qué me van a hacer entonces? Dice, pues más quimio. Entonces, yo me eché a llorar y le dije, yo no puedo más quimio. No puedo. Entonces, de ahí, pues nos fuimos muy mal, porque ya me mandó otras pruebas, unas mamografías, me mandó otras cosas. Y yo no podía ir a mi doctor porque estaba de vacaciones. Pero a los dos o tres días volví a mi médico de vacaciones, mi oncólogo. Y yo me fui al oncólogo a hablar con él. Y me dijo, me dijo que quién le había dicho que no me iban a operar. Que me iban a operar. Dice, te decía una mamografía, no vamos a hacer una resonancia. Y ahí fue cuando me hizo la resonancia. Bueno, primero me dijo, vete para casa que yo te buscaré un hueco. Y me llamó a casa, yo pensé que se lo olvidará. Y ahí me demostró que no me había equivocado con él. Me llamó a casa y me dijo, tienes resonancia. Para la domenia no ha pasado. Sí, sí, sí. Y me la hizo. Y a la semana estaba todo preparado para operarme. Que quién me había dicho a mí. La mamá me dijo, ¿quién te ha dicho a ti que no te van a operar? ¿La operación salió bien? Un éxito. Vieron, bueno, tú ya no tienes solo cáncer de mama o has tenido cáncer de mama. Tengo cáncer de mama. Sí. Más linfedema. Es lo que tengo. Me quitaron un chiste de ganglios. Sí. Unos afectados, que es el que tienen que controlar. Pues que no suelten. Y pues que va a soltar. Vale. Intentarlo. A continuación, te sometiste a radio, a radioterapia. Efectivamente. Y ahora mismo estás tomando unas pastillas. Tomo Tamos y Feo y tengo un tratamiento durante un año de Cercil. Que es como, digamos, es una vacuna. Una vacuna que nos ponen cada 21 días. Ese miedo que tú sentiste al principio te va a seguir acompañando el resto de tu vida. Sí. Y hay que saber aprender a vivir con él. Sí. Porque además, según se van acercando las fechas de pruebas y todo, pues tienes mucho miedo. Mucho miedo. Pero es que no queda de otra. No queda de otra. Pilar, quiero... A ver, me gustaría terminar hablando de tu hermana. Porque tú has vivido tu cáncer a la vez que el cáncer de tu hermana. ¿Cómo ha sido esa relación en este último año? Mira, para mí, muy duro. Para mí, muy duro. Muy importante que vayamos a estar las dos juntas. Lo que ocurre es que yo tuve que callarme mucho, aguantar mucho, para que ella no viera lo que se sufría. Porque ella iba por detrás. Entonces, yo pasé muchos sufrimientos y ella no lo supo. Y yo no quería que ella se enterara antes. Entonces, por otro lado, es que creo que es increíble. Porque nos hemos apoyado mucho una a la otra. Nos hemos hecho bromas. Pues con el pelo ahora ya la está saliendo. Entonces, nos hacemos bromas. Pues está más gordita. Pues no sé qué. Venga, que yo te dé las cejas. O sea, es como que una, si caía, así podíamos la otra ayudarnos a levantarla. ¿Me entiendes? Es muy duro. Porque que te ocurra eso es muy duro. Con 15 días de diferencia es que me dé, es tremendo. Pero lo va a superar. ¿Qué consejo darías, Pilar, a una persona que se encuentre hoy en esa situación en la que tú te viste hace año y medio? Pues esto, que sea fuerte, que luche y la fe. Mucha fe que tengas. Bueno, a ti te ha acompañado la Virgen del Pilar. Sí, mi Pilarica. Muchísimas gracias, Pilar. A ti por todo, de verdad.